Estamos con Jordi Martínez, descanso anticipado de la cena, quedaban ahora 58 jugadores, se habían caído 40 en este nivel, con la calma, jugando tranquilo, qué sensaciones. Sí, jugando muy tranquilo porque tenía un stack que tampoco me permite estar atrizando a lo animal, algo que si hubiera ganado ese flip de AJ contra el 9 me hubiera permitido abrir bastantes más manos y más bien teniendo en cuenta cómo está jugando la mesa, que está jugando bastante tight. Ahora con mis cuarenta ciegas, como cada mano en la que me meta es una parte muy importante de mi stack, pues prefiero estar en modo conservador porque cuando me meta voy a tener que meter hasta el fondo. No, pero muy bien, como sin prisa, la cuestión, la gente va cayendo y la mesa realmente nunca ha sido especialmente problemática, un buen table draw. Pero bueno, ahora os habéis cargado a varios, vienen gente nueva, no me fijé mucho pero creo que alguno venía con fichas, ¿no? No, de momento los que han llegado no han llegado con muchas fichas, ojalá sigamos así porque de nuevo la mesa es muy buena y es eso, que no te queden problemas ni que te metan presión es una, a estas alturas de torno es una bendición. Es un lujo. Sí, sí, sí. Tal vez el único stack problemático puede ser este que pagó ahora con el IZOL Hero Call. Sí, el que IZOL Hero Call además yo creo que es bastante buen jugador y por stack es el único que podría ahora ponerse a trizar, pero de momento en la siguiente... 22 añitos tiene, de 400k empezó al día a 4 millones que está ahora. Ya, ya, si lo tenía cuando empecé, iba súper corto y míralo. Esto va como va, sabes que al final... Sí, sí, nunca se sabe. Nunca se sabe, por eso hay que esperar a buenos spots y esperar a que te caigan las tuyas y fíjate, te pones ya bien. Y si ahora cambiara un poco de marchas, igual ahora la cena le va bien para pensar un poco en qué tiene que cambiar de marchas y empieza a trizar. Entonces vamos a tener ahí ya un problema. Vamos a ver si aprovechamos la dinámica, sale favorable ahora en la vuelta del dinner break y vamos a por lo bordo. A ver si vienen con la riga llena y la sangre en el estómago y les cuesta empezar a atizar. Venga, lloro, muchísimas gracias.